Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si me eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decirle pescado Pero un borracho no miente, vela, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estaré, ya que soplo no me da Y por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te da Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero el sol no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te da Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero cuando se viene en su hora Se puede cuidar un poco en hora Quiero saber si ríe o llorar Se nos acompaña en la escuela Lo he intentado Lo he intentado No, lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Y si aún me sigue llamando Te estoy diciendo Sobre tu mente Por ayudarte Y el género Pero soy yo ¡No me da Le pido Porque te Puedo Es lo que no Ahora No, estoy Tras Me De Te Enseobar Chulo Cuando De Yo Yo te quería para el marrimonio Pero te tratas más de un venado Porque el mundo tuyo lo mando en el barrio Ya que solo no me quedo Por eso te estoy llamando No lo da necesidad de saber cuando Levanta si aún me sigo No lo da necesidad de saber cuando No lo da necesidad de saber cuando Levanta si aún me sigo No lo da necesidad de saber cuando No lo da necesidad de saber cuando ¡Gracias!